Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plano original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí que os será toda la planta que da semilla, y todo árbol que da fruto que da semilla os será para comer. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer plantas del campo. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requería las necesidades del hombre. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros padres los frutos en su estado natural. Dios está obrando en favor de su pueblo. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos de materias primas que Él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Esto es, el de no subsistir a base de carnes de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor. Si se descarta la carne, si el gusto no es educado en esa dirección y si se estimula el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio. Su pueblo no usará nada de carne. Su pueblo no usará nada de carne. Gracias por ver el video